Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quebrao. Estas zonas efemérides para hoy, 30 de septiembre, aquí en el PBO. Empezamos. Un día como hoy, Martín Vizcarra disuelve el Congreso con el argumento de la denegación fáctica. Ya han pasado dos años del atropello de este sujeto. Lo recordamos. La disolución del Congreso de la República de Perú en el año 2019 fue una medida dispuesta por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ese 30 de septiembre del año 2019, mediante un decreto supremo, 165-2019, al haber considerado que el Congreso denegó, fácticamente, una cuestión de confianza planteada a nombre del Consejo de Ministros. Dilla cuestión de confianza fue la tercera, que se presentaba por un premier bajo la administración de Vizcarra, la cuarta en el periodo del gobierno 2016-2021 y, de acuerdo a lo expuesto por el gobierno, la segunda en ser denegada. Y así, pues, se quedó, pues, como una especie de dictador gobernando con decretos de urgencia hasta que después el Congreso ya lo sancionó, pues, ¿no? EFEMERIE MUSICALES UN DÍA COMO HOY NACE PEDRO NAI Pedro NAY era el eterno acompañante de Celia Cruz. Él fue trompetista en la Sonora Matancera. Él nació en el año 1921. Les cuento. Nace Pedro NAY, trompetista cubano. Su nombre de pila era Jerónimo Pedro NAY Caraballo. Nació, como les digo, un día como hoy, en el año 1921. Falleció el 3 de febrero de 2017. Músico cubano estadounidense, conocido por ser el esposo de la cantante Celia Cruz. NAY ingresó como segundo trompetista de la famada agrupación cubana La Sonora Matancera el 6 de enero de 1944 y junto al trompetista Calixto Leicea hicieron vibrar a muchas generaciones y dieron el sonido original e inconfundible de las trompetas en la agrupación. Si algo caracteriza a La Sonora Matancera, justamente son sus vientos, ¿no? Ese sonido que tiene a veces con sordina. Pedro NAY era uno de los trompetistas, conoció a Celia Cruz y se convirtieron en una pareja muy admirada a lo largo de los años. Las efeméries continúan musicales y un día como hoy, nace Héctor Lavó, el cantante de los cantantes, uno de los más importantes en la historia de la sal. Se nace en el año 1946 y ustedes de todas maneras lo tienen que escuchar todos los domingos a las 12 del mediodía a través de Maestra Vida. Les cuento. Héctor Lavó nace en el año 1946 en Ponce. Su ambiente familiar era musical, la música popular brillaba entre sus paredes. Incluso su abuelo, incluso, les comento, materno, fue un conocido trovador boricua. Su nombre de pila, Héctor Juan Pérez Martínez, fue conocido como Héctor Lavó, cantante, compositor, productor musical de salsa puertorriqueño desde el año 1967 hasta el año 1974, integró la orquesta de Willy Colón con la que logró reconocimiento con canciones como Guanileche, Chechecolé, La Muga, Juana Peña, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto, Timbalero, Abuelita, entre otras, también integró la orquesta salcera de la Fanny Old Star desde la creación de esta en el año 1968 hasta sus últimos años de vida. Estas fueron las efemérides para hoy 30 de septiembre. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.